Hola amigos, miren, estamos, vamos a comprar res, así, ok, vean aquí las están lavando, es la manera en la cual les están quitando los pellos, los pelitos que tienen, la vez pasada les había compartido un video que fui a comer patitas de estas, pero pues realmente lo que yo comí fue la salsita, casi la carne, no mucho, soy de pollo, pero pues como saben mi embarazo no me lo está permitiendo por las náuseas y todo eso, entonces aquí miren el chico lo está haciendo, muy enfocado, vean, ahí están, están a pesar, unas quisecitas, vean los cortes que tienen, vean, ahí sigue, este es el negocio, entonces vean, lo que acá le dicen mayormente ternera, o sea, yo le digo res, pero ellos dicen ternera, aquí ya está, ya está, ya está, ya está, vean, son súper gigantes, súper gordas, súper mucho las piernas, vaya tremendo, sí, listo, vaya, este es el hueso, a muchos les gusta lo que contiene adentro el hueso, para el caldo, vean, ahí hay más huesito, es carne y todo eso, pues así me gusta, ahí más adelante están vendiendo, mira, el mismo, el corazón, el corazón, los pulmones, ay, qué delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias!